La razón y la voz, piensa en mí, piensa en mí Cuando estés, llegará el cielo, y si Si precisas un gozo, no piensa en mí Si te faltas con el tiempo, no me olvides por favor Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, si precisas un gozo, no piensa en mí Un abrazo fuerte, fuerte, piensa en mí Cuando como estés perdido, siempre habrá una solución Piensa en mí, piensa en mí Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Piensa en mí, que yo voy por ti como te quiera hasta el fin Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor